Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Te amo Señor, con el corazón